Muy bien, empezamos con este video tutorial y a la parte final de cómo revisar esta página con Cubos 3D. Habíamos hecho uno, vamos ahora a revisar los demás, son nueve en total. Copiamos todo este código HTML, lo pegamos y simplemente le vamos a cambiar el número 1 por el 2. Va a ser caja 2, padre 2 y hijo 2. Vamos a hacer este ejemplo para el segundo cubo, ahora guardamos con Ctrl S y nos vamos a nuestro código CSS. De la misma manera copiamos todo el código de cubo 1 con comentarios incluidos y lo pegamos debajo. Y de igual manera vamos a cambiarle los números, ya no va a ser cubo 1 sino cubo 2. Donde dice caja 1 le ponemos caja 2, donde dice padre 1 le ponemos padre 2. También vamos a cambiar las imágenes para que se muestren diferentes imágenes. Por ejemplo, aquí dice cursos 25 se llama la imagen, voy a mostrar la carpeta con mis imágenes. Le voy a poner la imagen que se llama cursos 17. Ahí está, cursos 17, donde dice, luego voy a poner la imagen cursos 18 para la segunda imagen. Donde dice hijo 1 le voy a poner hijo 2 también. Recuerda que ahora se llama hijo 2 para el siguiente cubo. Ahí le estoy poniendo el nombre de la imagen 18. Ahí dice caja 1 le pongo caja 2 de igual manera en el hover caja 2 y al fin del comentario le pongo fin del cubo 2. Guardo mis cambios con control S. Actualizo el navegador y como ya ven ya tenemos dos cubos. En otro procedimiento vamos a estar a los demás. Recuerden son 9 cubos. Yo para, voy a cerrar esa ventanita, para agilizar el video hacerlo en menos tiempo. Ya tengo el código preparado en un bloc de notas. Lo voy a, aquí tengo el código, lo voy a cortar con control X, lo sombreo, control X y luego presiono control V. Ahí está, ya lo pegué, lo alineo y ya tengo ahí caja 3, caja 4, caja 5 hasta caja 9. Igual, padre 3, padre hijo 3, padre 4, ahí está todo. Guardo, ahora lo mismo voy a hacer con el código CSS. De la misma manera yo ya tengo, voy a cerrar ese bloc de notas. Tengo el código en otro bloc de notas con el código CSS desde cubo 3. Recuerden que ya habíamos hecho el cubo 2, así que voy a pegar desde cubo 3. De igual manera donde decía caja 2, le he puesto caja 3, hijo 3, padre 3, igual hasta el número 9. Y le he puesto también, ahí por ejemplo tenemos cubo, el big padre 8. Y le he puesto diferentes imágenes. Tú puedes poner las imágenes que tú desees. ¿Correcto? Si yo actualizo, ya tengo mis 9 cubos alineados y todo. Muy bien, de esta manera ya tenemos los 9 cubos realizados. Simplemente hemos copiado y pegado y cambiándole las imágenes y también el nombre de cada caja, de cada caja, de cada padre y de cada hijo. Mejor dicho, de cada clase. Le he puesto también al section, tenía 700 píxeles, le he puesto 320 para que mis cubos encajen. Y al footer le puse, tenía 100 píxeles, le he bajado y le he puesto 90 para que se ajuste. Es por eso que mi página ha quedado totalmente cuadrada. Muy bien, ahora vamos a trabajar el footer. Voy a poner todo ese texto con esos iconos dentro de un dig. Voy a crear dos dig en este footer. El primero se va a llamar dig y le voy a poner una clase que se llame pie1. Escribo el nombre de la clase, pie1 y lo voy a cerrar debajo de mi párrafo, ahí donde estoy indicando. Luego creo otro dig y le pongo como clase, ahí está mi otro dig, le voy a poner como clase pie2. Entonces, dentro de mi footer tengo dos dig, dos contenedores dig con diferentes nombres de clases. Bien, guardo, me voy ahora el código css, ajusto mi ventana y de igual manera voy a trabajar primero en dig pie1. Entonces le digo footer dig.pie1, abro mis llaves y escribo el siguiente código que se va a mostrar a continuación. Un wick, un hey, como siempre, ahí está, un wick de 50%, un hey de 100% y que flote hacia la izquierda. Ahora vamos a trabajar el código para el dig pie2, copiamos y pegamos y le pongo ahora dig pie2. De igual manera las medidas del wick y del hey también que flote, pero en el dig pie2 voy a poner una imagen como fondo. Entonces pongo un background image y le coloco una imagen, url, voy a colocar una imagen gif que ya tengo lista en mi carpeta. Ustedes pueden colocar otra imagen si desean, no hay problema. Mi imagen gif está dentro de mi carpeta que se llama gif. Ahí está mi carpeta y está ahí mi imagen. Escribo el nombre, la extensión. Muy bien. Pruebo. Y ahí está ya mis dos dig ya trabajados. Ahora vamos a trabajar el defecto hover. Le voy a poner un background size. De 100%. Actualizo. Y ya lo tengo. Ahora sí. Trabajamos lo que son el efecto hover. Muy bien. Vamos a trabajar el efecto hover. Seguimos con el efecto hover ahora. Vamos a ponerle lo siguiente. FooterDig. Punto pie1. Para que cuando pongamos el mouse en pie1. Suceda lo siguiente. Dos puntos hover. Abro y cierro llaves. Y le digo lo siguiente. Cuando yo ponga el mouse encima del dig1. Me va a cambiar el color del fondo. Background color. Le pongo color clave. Muy bien. Nada más. Voy a poner una simple línea. Podría hacer otras cosas más. Pero lo voy a dejar ahí nada más. Para no extender más el video. Guardo con control S. Actualizo. Y pruebo. Podemos actualizar también nuestro navegador con la tecla F5. Ya está cambiando. Ahora le voy a hacer lo mismo. Ahí vemos que ya cambia. Se pone color negro. Voy a hacerle lo mismo para lo que es el TikTok. Pero que cuando coloque el mouse. Me cambie de imagen. Copio el código. Y lo pego debajo. Lo pego. Ahí está. Ya se mostró. Ahora le pongo pie 2. Y le voy a poner un background color. Ya no. Sino un background image. 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 Dos puntos url. Le coloco la ruta que está arriba. Pero con otra imagen. Copio la ruta y la pego dentro de los paréntesis. Y le voy a colocar la imagen que está ahí arriba. Que se llama. Tres fondos animados. Doble clic. El nombre del GIF. Y control V. Ya lo pegue. Muy bien. Ahora si guardo. Con control S. Voy a ajustar un poco la ventana. Ahí. Ahí está ya toda la dirección. Voy a actualizar con F5. Voy a actualizar. Y arriba en actualizar. Miren. Cuando pongo el mouse encima de mi DIG2. Ya cambia la imagen. Correcto. Muy bien. Ya hemos acabado nuestra página con jugos. Puedes aplicar esta idea para otro tipo de proyectos. Yo lo he realizado de esta manera. Espero que te haya gustado. No te olvides de suscribirte a mi canal. Y como siempre. Que Dios te bendiga.